Muy buenas, soy Adrián y estamos en Madrid. Volvemos a estar en Madrid y os traigo un vídeo de un sitio de mis preferidos de Madrid, el de esos rincones, que me dices ¿cuál es tu rincon favorito de Madrid? Y quizás os diga este, estoy hablando que Madrid tiene un templo real egipcio, que quizás esto mucha gente no lo sabe, situado a escasos metros de Plaza España. Plaza España está a cinco minutos andando, no sé si llega a cinco minutos, me parece exagerado. Está situado sobre la colina del cuartel, que ¿por qué se llama la colina del cuartel? Porque en el año 1800 se construyó aquí un cuartel que tuvo mucha relevancia sobre los acontecimientos del 2 de mayo, aquí es donde las tropas francesas fusilaron a muchísimos civiles de Madrid y esto quedó retratado en el famoso cuadro de los afusilamientos del 2 de mayo. Luego este cuartel durante la guerra civil española fue destruido y posteriormente le demolieron entero y dejaron este solar, en el que hoy se encuentra el templo de Devot, que tengo aquí a mis espaldas. Como estáis viendo es un templo egipcio real totalmente, que fue donado por el gobierno de Egipcio al gobierno de España no hace muchos años, ya que el templo estaba en la ubicación donde actualmente se encuentra la gran presa de Aswan y al construir esta presa el templo iba a ser inundado y decidieron, debido a las relaciones gubernamentales, donar este templo a la ciudad de Madrid y le construyeron piedra a piedra conservando la misma orientación que tenía en Egipcio. Así que este templo es real y egipcio. El templo data del siglo II a.C. y estaba dedicado a los dioses Amón e Isis. Fue construido por, esto lo tengo que leer porque el nombre si no, no me lo sé de memoria, Meroe Adihamalani, si no se dice así, lo siento mucho, y estuvo en funcionamiento y dedicado a estos dioses hasta el siglo VI, cuando Nubia se convirtió al cristianismo, porque este templo estaba situado en lo que es la actual Nubia. Y como os he dicho antes, una vez que en el siglo XX construyeron la presa de Aswan, le trasladaron aquí, le levantaron piedra a piedra. Por dentro se puede ver y la entrada es gratuita, lo único que en el día de hoy no voy a entrar porque hay una cola gigante y no dispongo del tiempo necesario para hacer la cola, porque a ser gratis pues hay muchísima gente y la verdad es que por dentro merece muchísimo la pena entrar. Os estaré dejando unas fotos que hayan encontrado por internet por aquí arriba para que lo veáis, porque tiene unos relieves magníficos, así que si venís a entrar, buscáis actividades gratis que hacer, podéis venir aquí al templo de Devot, que la verdad es que como os he dicho está en el centro y mola muchísimo verle por dentro y por fuera estáis viendo que es una auténtica preciosidad. Tengo que decir que el templo actualmente lo que tengo detrás estaba repleto de agua, estaba muy muy bonito. Lo único que lo quitaron el agua y toda la fuente que tenía detrás debido a que la humedad perjudicaba las piedras. Es más, actualmente se está pensando si cubrir todo este templo con una cúpula para que las inclemencias meteorológicas no afecten tantísimo a la piedra y se deteriore tan rápidamente como está pasando. La verdad es que a mí me parece una medida totalmente válida, porque la verdad es que esta piedra en este clima de Madrid no duraría mucho tiempo y actualmente se está deteriorando muy rápidamente. Así que si queréis verlo sin ninguna cubierta por encima ni nada natural como está ahora mismo, no tardéis en venir a verle. Quiero que me dejéis vosotros en los comentarios abajo si queréis que lo cubran o que lo mantengan y que dure lo que dure. Yo creo, como he dicho, que mejor que lo mantengan lo mejor posible para que perdure muchísimos años más este templo. También tengo que decir una vez que ya me he levantado un poquito que la ubicación que tiene este templo son unos jardines preciosos, la verdad es que puedes venir a despejarte, a comer algo que te hayas traído, a picotear, a desconectar totalmente de la ciudad, ya que aquí parece que es un remanso de paz y la verdad yo lo recomiendo 100%. Y sobre todo, si tenemos el templo aquí y continuamos andando detrás del templo, vamos hacia unos miradores de los más bonitos para mí de Madrid, sobre todo a la hora del atardecer, cuando la luz dorada está que llaman. Tienes unas vistas maravillosas de lo que es el Palacio Real, que ya vimos en otro vídeo de la Almudena, de la Casa de Campo. Puedes ver hasta el Parque de Atracciones de Madrid. La verdad es que es muy curioso verle con las luces por las tardes. Así que si venís a este lugar, no dejéis de ir hasta el fondo a ver el mirador porque lo vais a disfrutar muchísimo. También es un sitio en el que los jóvenes vienen a tomarse algo por las tardes, a tirarse en el césped, a descansar. Como digo, si vienes aquí por la tarde verás a muchísimos jóvenes reunidos en grupitos, en el césped tirado, comiendo, picoteando, bebiendo, con música. La verdad es que se forma un ambiente muy, muy chulo y muy bonito que la verdad es que si venís a Madrid y no pasáis por aquí, os estáis perdiendo un lugar mágico e imprescindible para mí. Y como os he dicho, aquí al final del parque, al final del templo de Devot, tenemos el mirador magnífico, que vemos el parque de atracciones, el lago de la Casa del Campo y detrás de mí, como estáis viendo, el Palacio Real, la Almudena y parte de Madrid. Así que me despido de este vídeo, de este precioso lugar también, al que os recomiendo venir sí o sí si venís a Madrid, porque lo vais a disfrutar, sobre todo si os gusta lo que es la cultura egipcia, unos buenos paisajes, un buen parque para relajarte y poco más. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, déjame abajo en los comentarios de qué te gustaría que te hablas en próximos vídeos, si te gustaría que me enfocase en algún sitio particular o que me centrasen más en algunas cosas, todo esto, déjamelo abajo en los comentarios, que yo te leo y apunto notas para futuros vídeos, dale un buen like al vídeo si te ha gustado, suscríbete para estar al tanto de todos los vídeos que están por mí en el canal y, por supuesto, ser felices. Gracias.